Un nuevo futuro a tu lado Desde que llegaste a mi vida, me siento renovado Como si un ángel me hubiera seleccionado Y con su gracia, me hubiera tocado Un amor precioso he encontrado Y sé que no quiero desperdiciarlo Por siempre, quiero estar a tu lado No olvides esta promesa escrita y hablada que hoy te entrego En mi corazón, tu nombre escrito a fuego llevo Porque un nuevo futuro se abre a tu lado Y sé que no me equivoco, estoy enamorado Me dejarías compartir todo a tu lado Aunque no sea lo más sofisticado Sé que sabrás valorar toda esta sinceridad Que sale de mi alma, sin impunidad Un amor como el que no habrá otro a tu lado No temas a la mentira Soy honrado y por el resto de mis días Yo juro que de ti estaré enamorado Hay promesas que duran toda la vida Que siguen vigentes con toda su osavía No importa el tiempo que pasen, ahí continuarán Porque están firmadas con total sinceridad Hoy quiero entregarte todo lo que llevo dentro Todo lo que me hace palpitar de sentimiento Y que me lleve la muerte si crees que te miento Jamás pude encontrar una mujer más bella que tú Alguien que me hace conmocionar con su actitud De la manera más intensa que me has conseguido enamorar Y sé que por más que pase el tiempo No te podré olvidar Una eternidad para conocerte Y otra más para enamorarte Se me hace corta la vida Si no te tengo a mi lado Lo confirman estas palabras De un simple loco enamorado